161 ¿Qué ha pasado con las otras? Bueno, esto también es un proceso Aquí cambiamos una tendencia y es muy importante Hay ciertamente otros puntos que son sujetos de debate pero no de debate exclusivo de recopio de debate nacional y hay muchas de esas de esos puntos de debate nacional que tienen su foro en la asamblea legislativa donde los actores respectivos deben tomar decisiones, ojalá también en el marco del diálogo sobre algunos de esos puntos No obstante, aquí ha prevalecido el diálogo, el acuerdo y algo que beneficia a los costarricenses donde se cambia una tendencia histórica y se manda un mensaje no solo de eliminar abusos de limitar injerencias no debidas pero también se manda un mensaje de que sí se puede